Hemos salido a la calle a preguntar a la gente por qué no sabemos disfrutar de lo bueno. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Conoces a alguien que no sepa disfrutar de las cosas buenas de la vida? Bueno, conozco bastantes, la verdad. Son las personas que no entienden que la vida es única y que en esta vida todos son las cosas pequeñas. Entonces, la felicidad, de verdad, es en las cosas pequeñas. Creo que la sociedad actual vive recordando el pasado y pensando en el futuro, sin saborear el presente. Entonces, eso nos lleva a no disfrutar de lo que tenemos. Creo que sí que hay gente que le cuesta más disfrutar de las cosas, a lo mejor, pues, por tema trabajo, sobre todo. Al final vivimos como muy estresados y con mogollón de cosas que hacer en el día y a veces se nos olvida disfrutar de las pequeñas cosas. Conozco a muy poca gente que no disfrute de las cosas buenas de la vida porque me suelo rodear de gente que la disfruta. ¿Por qué crees que hay personas que no saben darse pequeños caprichos cada día? Porque a veces dejamos que pensamientos de otros entran en nuestra cabeza. Lo que tenemos que saber es que es importante qué pienso yo y qué deseo yo y no los demás. Como yo últimamente digo, los caprichos no siempre tienen que ser materiales. Porque creo que no valoro a las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Al final, pues, si tienes un momento para reflexionar, te das cuenta de que hay cosas pequeñas que vale la pena disfrutarlas. Yo últimamente recurro más al capricho de me apetece pasar una tarde entera con mis hijos jugando a Playmobil. Entonces, bueno, pues, me permito ese capricho que no tiene coste, pero que también satisface, en cierto modo, mi día a día. ¿A quién le desearías lo mejor para este año? A todo el mundo. A todo el mundo le tienen que pasar cosas buenas. Todos seríamos mucho más felices y más majos. A mi psicólogo, ¿no? Pues sí, bueno, se lo voy a decir, a mi psicólogo. ¿Y por qué? Porque me está ayudando mucho. Primero a mí misma, porque me quiero más que nadie, porque tengo que estar primera para mí misma. Para estar capaz de dar todo lo mismo a los demás. Pues se lo diría a mis padres, se lo diría a mis amigos y se lo diría a cualquier persona que pase por aquí en verdad. A todo el mundo, sobre todo a las personas que son importantes en mi vida y a todas las personas que tienen problemas físicos y a los abuelitos. Bueno, ¿y tú te lo mereces? Pues sí, ¿por qué no? Si no me lo creo yo. Por supuesto, ¿por qué no? Yo tengo fe en lo que me reserve Dios para el año que viene y no invierto un minuto en juzgarlo. Todos nos merecemos que nos pasen cosas buenas y disfrutar de las cosas y ser felices al fin y al cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!